Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. El día de hoy, como lo prometido es deuda, vamos a decorar la portada del primer cuadernito del devocional Una vida con propósito. Para eso, pues tenemos un lienzo completamente en blanco que es la carátula, vamos a tomar una brochita de estas de espuma y vamos a utilizar marcadores base agua. En este caso voy a utilizar los tonos rojo, amarillo y naranja. Voy a marcar muy bien, ya que la esponjita usualmente se come mucho la tinta, entonces debemos hacerlo poco a poco y dependiendo qué tan oscuro lo queramos, podemos repasarla una y otra vez. Y si no, dejarlo si lo queremos en tono muy tenue para que continúe. Esto va a ser como una estela de una mariposita que voy a colocar, vamos a ver si la coloco acá, no, mejor acá arriba. Vamos a cortarle acá un pedacito. Nuevamente pegamos siempre con un pegante en barra para evitar que se formen burbujas y que el papel absorba el agua del pegante. Y la parte de Una vida con propósito, el título, lo vamos a pegar también. En este caso estoy utilizando una opalina de 90 gramos. Muy sencilla y listo. Procedemos a decorar con unas estrellas utilizando un jelly roll glacé. La referencia a glacé de los jelly roll lo que nos permite es dejarlo como si fuera un relieve, hacer un tipo de embossing más o menos. Y vamos a pintar las letras, unas de azulito y las otras con un tono rosa, que son los tonos que tiene la mariposa. De esta forma nos va a resaltar muchísimo más el título. Cuando terminemos de rellenar las letras, lo que vamos a hacer es comenzar a marcar el contorno con un marcador gris clarito. De esta forma van a adquirir mucha más vida. Y vamos viendo cómo va quedando la portada. Después vamos a tomar un marcador blanco, un posca, un marcador acrílico blanco o corrector y le vamos a dar algo de luz. Por último vamos a hacer todo el contorno de la letra con un posca negro, con un marcador negro de punta delgada y listo. Ya tendríamos la portada para nuestro devocional de este de este mes realmente. Nos queda así. Vamos a completar acá, démosle algo de más vida, algo que se vea como más resaltado, algo de sombra y listo. Aquí vamos a colocarle una doble línea a la mariposa como si estuviera pintada y le vamos a colocar unos puntitos. En este caso voy a utilizar un monami de punta delgada haciendo unos puntos gruesitos y otros más delgaditos. Gracias por verme. ¡Gracias! ¡Gracias!